Fueron en total 113 las mastografías gratuitas realizadas durante el desarrollo de la campaña efectuada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales a través del Sistema DIF y la Fundación Leticopel El Mazatlán. Este Sistema DIF Municipal y Fundación Leticopel, trabajando en el municipio, aproximadamente hicimos 110 mastografías gratuitas este mes de octubre, seguimos, vamos a estar todavía ubicados ahí lo que es Plaza Sendero, invitamos a las mujeres mayores de 38 años a hacerse esa detección oportuna del cáncer de mama, recuerden que detectándolo a tiempo puede ser curable. Diego Mora, director de Servicios Médicos Municipales, informó que de todos los estudios de mastografía realizados durante el mes de octubre, ninguno tuvo resultados de lesiones precursoras de cáncer. Agregó que es importante que las mujeres se realicen de manera permanente los estudios de mastografías, pues cuando el cáncer se detecta a tiempo, es curable. Gracias a Dios no, no hubo casos sospechosos de algo sugestivo de cáncer de mama, y seguimos trabajando, apoyando a la población y acercando el servicio, porque realmente hay lugares donde no tienen mucho acceso, o están muy alejados, por ejemplo, Blarrón, El Quelite, donde ya hemos estado trabajando, Gualamo también, entonces acercando este servicio a muy bajo costo. Las mujeres que deseen realizarse el estudio de mastografía a bajo costo, pueden acudir a la unidad médica móvil ubicada durante estos días en el área de estacionamiento de la Plaza Sendero. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.